Poliforma Poliforma recibe el 2021 con los brazos abiertos. Es hora de un nuevo comienzo y estamos listos para dar forma a tus ideas. ¿Deseas saber cómo? Te presentamos nuestra resina PP250, diseñada para aquellos trabajos que requieran del uso de fibra de vidrio. Es una resina ya preparada, solo necesitas agregar catalizador y listo. Dale ese acabado profesional a todas tus ideas. Se puede usar en zonas delgadas y no tienes que esperar horas para que se seque. También puedes utilizarla para reparar madera o metales afectados por la corrosión. ¿Deseas saber más? Espera nuestra siguiente cápsula o acércate a nuestros asesores en sucursal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!